Adiós Yo sé que te han contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando haigas que te diga adiós contra el servido Serán 30 suspiros de mi pobre corazón Si me matas no me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde Alma que jamás debiste tú dudar de mí Si por algo me llevara Por eso te estaría adorando desde mi prisión En mis células escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan Tu brazo no habrá prisionero Lo más feliz que yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! 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 Mientras que aquí sin ti soy un lacinarriero Puerta de ser por los caminos de la vida Quisiera ser aquel jugo en pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que no expiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborancho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me bate el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Y así es que vamos a seguir recordando bonitos temas Así es que vamos a continuar por acá Con más de la música de Sensación 2000 para ustedes Creemos que le está pasando lo mejor en esta, Mario, ya esta tarde Bailando y disfrutando Vamos a presentarles más Si supieras, chaparita, cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparita todas las noches del sueño Corresponde a mi amor Para qué quieres, amor, es fingido Para qué quieres, amor, es que tengas dueño Chaparita tú serás la consentida Y hasta ya salen Corresponde a mi amor Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio la carta Tratando me dio de olvidar Que pensaba esa criatura Que yo le había de rogar Que bonita vida Que yo le había de amor Se ilumina con la luna Y se adorna con el sol Que bonita chaparita Dueña de mi corazón Que bonita chaparita Que bonita vida de agua Rodeada de muchas flores Desde lejos se respiran Las claves de sus colores Yo por ti daría la vida Sin edad de mis amores ¡Ándale! 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 Tengo con cualquier mujer Soy la golondrina errante Que me dio tu mano para no volver ¿Qué ganarías con tenerme cerca? Ponerle casa mi corazón Si yo se llave que cuando despierta Cambia de pido y de dirección Un tiempo quise pero me fallaron Contra el lado mi buena intención Y desde entonces así soy y les digo A nadie pido ni le doy amor ¡Ándale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!